Y RPP Noticias sigue desplazándose a distintos puntos de la zona norte del país para evidenciar el daño que viene generando toda esta ola de inundaciones, calor e inestabilidad en este sector del país. Hay un equipo de RPP Noticias en el norte, está Luchito Loaiza y nuestra reportera Maritza Saenz, nuestra enviada especial hasta Lambayeque, quien nos trae información en vivo. Maritza. Gracias Jesús. 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 Te escuchamos Perú, emergencia por lluvias.